¿Qué pasa gente? Aquí Ruzucar Micro y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa a la cual me he enterado que está bastante, bastante guapo de Pokémon Masters. Va a ser un vídeo rapidito, así que tampoco vais a tener que estar aquí mucho rato, vais a verlo, vais a decir, Dios, los de Pokémon Masters se lo han sacado y vais a hacerlo en vuestro juego y ya está. Eso es simplemente la temática que quiero que tenga este vídeo, no quiero que tenga más tonterías, vamos a ir directos al grano, vale. Aventura. Bueno, que no lo he explicado, que tengo un síndrome, tío. Bueno, Pokémon Masters con la actualización han sacado un nuevo evento con el que están un poco escondidas, pero podemos sacar 3 piedras tochas de evolución totalmente gratis. Yo lo he conseguido a la primera, así que gracias a eso estoy aquí grabando este vídeo para intentar que ustedes también lo consigáis a la primera. Bueno, intentad no, enseñaros, porque imagino que no cambiarán de sitio, solamente la he pasado una vez. Pokémon Masters, no me engañéis ahora, eh. Vamos a entrar, mira, simplemente tenéis que hacer esto, por si no habéis estado muy atentos. Aventura, eventitos, aquí las campanitas y busco gemas evolutivas. Vale, las rocas y las gemas, podéis entrar con lo que queráis. Hay algún que otro combate, pero estúpidamente fácil, sencillísimo, se derrota de un golpe. Estamos aquí con el cránidos y el primer líder de gimnasio, con Roco. Anda, aquí está Rizuka. ¿Sabías que por esta zona se construyó...? ¿Sabías que esta zona se construyó utilizando roca volcánica de verdad? Por eso es posible encontrar piedras y gemas de gran valor en el interior de esta roca. Y según parece, no les importa que nos la llevemos a casa. ¿Quieres ayudarme a buscar? Pues le decimos que sí. Y ya está, eso es lo importante. Hay rocas volcánicas que dentro hay como gemas evolutivas. Y tenemos que utilizar el poder, creo que era de Onix. ¿Ve? Brock y Onix te prestarán su fuerza para destrozar las rocas, destrozar. Eso solamente te lo dice la primera vez. Ya la siguiente ya va automático. Tú vas viendo esto por aquí, vas destrozando tus roquitas. Creo que a mí ya no me va a salir nada más en ningún momento, pero sé más o menos dónde están las cosas tochas. Mira, vemos aquí a este hombre, intentamos romper la roca y nos dice... ¿Ves? Figura, esa roca no se toca. Puñetazos hoy sí y mañana también. Por algo soy el Sensei Carrozas. ¿Veis? Como que no te deja romperla. Y yo dije... ¿Qué pasa ahora si intento darle? Y no... Como que no te deja, pero... Si tú te pones a romper tus piedras así, como... De chill. Y... Y hablas con él. Mira, puñetazos por aquí, puñetazos por allá. Aquí ya tienes que hablar otra vez con él. En guardia soy el Sensei Carrozas, no sé qué. Llegará el día en que pueda partir rocas. Hablar contigo me ha dado la corazonada de que quizás hoy sea ese día. O sea, así, se la partes en la puta cara sin que se dé cuenta. Dice... What the fuck? Y aquí... Nos dará una gema evolutiva de las tochas, de las máximas. Yo esto lo descubrí totalmente por suerte, pero oye... Me la llevé. Y ahora está ahí el tío... Tío, pero qué cojones. Se ha roto la roca, mi corazón, no sé qué. Mis puños están fuera de control. Vale, ya estaría. Ya la tenemos hecha, no nos rayamos. Una gema tocha, de las que costaban 300.000 for free. Vale, en el siguiente de aquí... Aquí hay una pokébol escondida con un objeto. Pilladla. Hacéis así y hace más o menos lo que tendréis que hacer ustedes. Esto es lo que tenéis que hacer en todas las... En todas las de esas. Todas las piedras que veáis las rompéis. Las rompéis. Estos niños cuentan cosas, pero... Si no recuerdo mal, no os dan nada. Pero aún así, hablar con ellos, que a lo mejor es necesario. Yo hablé con ellos dos o tres veces. Nada... No pasa nada interesante. Después está aquí este montañero. No recuerdo bien qué nos daba, pero quiere combatir. Con problemas en un combate. Este es el único combate que hay en el... En la misión. Súper sencillo. Yo lo derroté de un golpe, si no recuerdo mal. A ver si... A ver si sin boostear con chatu mata de una. A ver, puedo reserva. Hostia, pues no. Vale, pues nada. Tocará boostearlo. Ay, 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 ay. Especial múltiple... Sí, pero veis que tienen poca vida, ¿sabes? Con 800 mueren de un golpe. Así que... Sencillísimo, la verdad. Y ya simplemente spameamos aquí el poder reserva del tito chatu. Y para la casa. Ala. Victoria magistral. Fortnite 2. Esta es mi primera partida de Fortnite 2. Nos dice, jaja, que no ha aprendido nada con el combate. Muy bien, le derrotamos y ya estaría. Aquí hay una piedra, aquí hay una pokeball, las piedritas por allí y eso. Si no recuerdo mal, en esta parte hay piedras pequeñas. Por aquí, una de estas que rompes te da piedras pequeñas. Vale, pues ya estaría todo por esta parte. No hay así nada más que pillar. Vamos a la siguiente. Siguiente zona. La siguiente zona está chula. Estamos ya como en la cueva con Roco. Hay una chica ahí mirando. Empezamos por aquí. Empezamos a romper las piedritas para pillar todo lo que se pueda. Tú por aquí, tú por allí. Vale. Supuestamente Roco lo que nos dice es que hay un camino sin salida. ¿Qué cómo vamos a salir? La chica esta nos dice también que hay un camino sin salida. Pero a ver, es obvio. Mirad esas piedras que tiene de fondo. Que tienen... Ves que está como intentando ocultarlo, ¿sabes? No hay manera de avanzar por aquí. Habrá que buscar por otra parte. Le rompemos en su cara la piedra y dice... Ah, ¿te viste cuenta? Y ya estaría. Vamos a la siguiente. En esta no hay nada. Simplemente lo vais a ver ahora lo tocho. Avanzamos a la siguiente zona. Y mirad. Aquí hay muchísimas piedras que romper. Mira, esto no lo he visto yo, ¿eh? Mira, una gema que yo no había cogido. Me faltaba una gemita de las pequeñas. Ahí tenéis una gemita pequeña. Maravilloso. Mira, esto es lo que tenéis que hacer en esta parte. Spamear como cabrones. A mí hasta se me lagué un poco el teléfono, ¿eh? Por no parar de empezar a dar clics a full. Es que, fijaos bien, ¿eh? ¿Cuántas piedras hay ahí? No estoy moviendo el ratón, ¿eh? Vale, ahora sí. Estaba totalmente quieto dándole golpes a las rocas. Vale. Pues en esta parte, si rompéis todas las rocas, la última roca del fondo al final del todo, os da dos gemas de las tochas. Dos de las tochas, ¿eh? Esas acabo de romper ahí al final. Esa gema, si es la primera vez que lo haces, te da dos gemas de las tochas. Vale. Vamos a decir que quiero seguir buscando por si me he dejado alguna para enseñaros, pero yo creo que ya está todo. Eh, nada por aquí. Ninguna roquilla más, ¿verdad? Por ahí al fondo. No. Vale, pues hablamos con Rocco y nos piramos para la casa. Me había faltado una gema, así que al final me ha venido incluso bien hacer el vídeo. He encontrado la última gema que me faltaba. Y ya estaría. Os lo voy a enseñar ahora, las gemas que yo tengo en mis objetos. Dadme un segundazo. Y en 40 días, si esto yo lo interpreto bien, en 40 días se resetea. O sea que en 40 días nos vuelven a dar piedras para evolucionar, ¿eh? Eso está bastante, bastante guapo, ¿eh? ¿Cómo era para ver los objetos, tío? Que se me ha... Se me ha olvidado. Eh, bolsa. Mmm... ¿Dónde están? Aquí. Gemas evolutivas máximas. Tengo 7, chaval. 7 y 28 de las pequeñas. Y he conseguido 3 en esta misión. Así que podéis evolucionar a un Pokémon, si no recuerdo mal, pedían 3. Así que podéis evolucionar a un Pokémon de los... De los de última evolución totalmente gratis con este evento. Esto está muy bien por parte de Dena, los desarrolladores de Pokémon Master. Porque se les estaba quejando muchísimo a la gente de que las gemas tochas eran muy difíciles de conseguir y costaban 300.000 cada una. Que eso era una locura de farmeo. Y los de Dena han hecho esto para arreglarlo. Cada 40 días nos van a dar 3 piedras de las gordas para evolucionar un Pokémon. Aparte de las que podemos comprar. Bastante, bastante bien. Ahí te llevas un like, Pokémon Master. Y ya sabéis chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Seguidme en Twitter y en YouTube para enteraros de todas las novedades. Y hasta la próxima. ¡Chao!